Voy a despedirme, es una canción muy reciente, se llama, bueno, creo que aún no tiene el nombre, por favor, ¿cómo le pondrían ustedes a esta canción? Se cansó de esperar la presencia de una piel Buenas rosas y miel Se cansó de mirar En el cielo un fugaz Y en la mesa quizás Y se marchó A buscarse un clave Unas rosas y miel Algo escrito en papel Y se marchó A buscarse un clave Unas rosas y miel Algo escrito en papel ¿Qué pasará Si lo encontrará ¿Qué pasará Si lo encontrará Y se marchó Y se marchó A buscarse un clave Unas rosas y miel ¿Qué pasará Y se marchó Y se marchó A buscarse un clave Unas rosas y miel Se cansó Se cansó Se cansó De mirar En el cielo un fugaz Una mesa Una mesa quizás ¿Qué pasará Si lo encontrará ¿Qué pasará Si lo encontrará Amigos, les comento de que Esta canción es muy reciente Incluso no sé si tenerlo así tal como lo canté O modificar algunas partes Pero la intención es retratar la historia de una persona Que va en busca de algo que le haga feliz Puede ser amor Puede ser otra cosa Pero la incógnita que aparece ahí es ¿Qué pasaría Si llegara a encontrar eso que está buscando? Es algo único Esta historia relata Parte de tres vidas Diferente Contada a su manera Diferente Por el tipo de que lleva Entonces Y después de eso Traté de retratar una canción Que van buscando Porque las tres historias La conclusión a la que llegaban Era Buscar Algo que nos haga feliz Entonces Ahí está Les agradezco bastante Por estar conmigo Y estén vivos Y las personas Que le dieron like Y que estuvieron aquí Les agradezco bastante Compartan este video Y también compartan el video Que acabo de hacer En Facebook Les agradezco mucho Muchas gracias Y los quiero a todos Y Nos vemos En una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!